Este próximo feriado, la provincia de Pastaza se apresta a recibir a decenas de turistas, convirtiéndose en un destino bioseguro, por lo que el turismo comunitario de aventura será su carta de presentación. Así que si usted es uno de los que prefiere disfrutar del aire puro, en el Parque Yasasi está la Cascada de la Juventud, una cascada de 100 metros de alto, realmente una belleza natural. Yo tengo 150 años, mira, y cada vez que vengo me meto y parezco todavía como de 76 años nomás. Y es que si usted visita la provincia, otro de los lugares que no debe dejar de visitar son las tinajas del río Anzu. Estas están ubicadas en la cabecera cantonal de Mera. El atractivo está constituido por un conjunto de formaciones rocosas junto al río Anzu, las que a manera de jacuzzi naturales permiten al visitante tomar un merecido descanso, mientras se relajan en las cristalinas aguas. Acá vemos una hermosa poza de aproximadamente unos 8 metros de largo, por unos 4 metros de ancho, donde el visitante puede tranquilamente bañarse, nadar o pegarse un clavado desde la parte alta. Si está buscando un lugar para disfrutar en familia, solo o acompañado, pues no puede dejar de conocer el complejo Río Tigre, o más conocido como el Dique de Mera. Y como opciones hay para todos, el centro turístico La Casa del Árbol cuenta con acogedoras lugares para disfrutar, sobre todo la pesca deportiva, deportes extremos, paseos por las cuevas que permiten a los visitantes vencer sus temores a la oscuridad y disfrutar del arte plasmado en los diferentes servicios que ofrece este centro. Una vista al río Pastaza no puede faltar en el mirador Miramera. Aquí usted podrá tomarse espectaculares fotos para llevar un buen recuerdo de su visita. Este es el ingreso a la hermosa Amazonía, la parte central del Ecuador en lo que corresponde a la región oriental. Por eso, Mera donde nace la vida, les espera con los brazos abiertos. Es así que la planta hotelera está lista, además de quienes ofrecen la rica gastronomía ecuatoriana, combinada con los platos típicos, como un rico pincho de mayón o un maito de tilapia. Por eso, sin duda este próximo feriado, Pastaza es tu mejor opción. Jefferson Santos, 24 horas.